En Bello, las autoridades le presentaron a comerciantes y clientes de restaurantes el plan Cazador. En los establecimientos harán presencia policías de civil aparentando ser comensales. La estrategia busca disminuir los atracos en los establecimientos, especialmente en la Comuna 2. Entre ustedes están los agentes de la Sijín. Queremos presentárselos en esta noche para que se sientan más seguros que en su estadía los han estado acompañando. Con sorpresa, los comensales escucharon las palabras del alcalde Bellanita y efectivamente, en este restaurante pasaron desapercibidos los integrantes de la Sijín, que solo fueron identificados cuando se pusieron sus chaquetas. Vamos a tener agentes de civil interpretando como comensales, como ordenadores de vehículos, incluso como meseros, porque de esta forma le vamos a estar generando mucha tranquilidad y seguridad a los comerciantes y a las personas que transcurren en esta zona. Los clientes, quienes disfrutaban de una cena, y los administradores de los restaurantes, aunque sorprendidos, recibieron bien el plan Cazador. Los vengo a conocer en este momento, pero muy buena la estrategia de la alcaldía. Los admirben en ese sentido porque para los negocios, para estos restaurantes, que mueven tanta gente, es muy bueno tenerlos infiltrados. En estos locales, quienes disfrutan de una velada con amigos o familiares, pueden tener en su mesa de al lado integrantes de la policía al pertenecer a la Sijín. En caso de una captura, ayuda a la judicialización. Es un apoyo importante para nosotros, para el tema de la judicialización de la persona, un delincuente que quiera venir acá, tendremos una sorpresa. Este es un plan piloto que irá por un mes, pero la alcaldía, luego de evaluarlo, espera prolongarlo en el tiempo.